Nuevo corte de pelo Una pelada ahí, para los que se quedan calvos es lo que hay Vale Vamos a ver que problemas tenemos con el Osmo Poke Y como los podemos solucionar En principio Está bien manejarlo y tal Pero cuando le vas a conectar el móvil Pues siempre se mueve Y hay varios métodos que se me han ocurrido Que pueden ser buenos o no De hecho yo creo que DJI Empezará a sacar algún sistema Para anclarlo al móvil O si no los chinos de Aliexpress estarán dándole Que te pego ya, a lo mejor para cuando Veáis el vídeo ya hay algún método Pero bueno, yo voy a probar Haciéndolo con esto El método va a ser el siguiente Va a ser un cable Que tenga USB-C Y el Lightning Para el móvil de Apple Que puede ser cualquiera que veáis en Aliexpress Ya os pasaré algún enlace Nos hay de 2, 4 euros Y luego una muñequera para llevar el móvil Y así tendremos la pantalla completa Y lo podemos manejar Y cuando se pueda, más adelante Con el adaptador de Bluetooth Pues todavía mejor Entonces vamos a probarlo Y a ver cómo va Vale, si tenéis el móvil así Con el adaptador puesto Para afuera Que será lo más normal Pues hay una Un pequeño problemilla Por ejemplo Mira Salimos de todo Y qué hacemos Conectamos al móvil Y lo conectamos aquí Pero No ocurre nada En el móvil No ocurre nada No lo detecta Aunque lo encendamos No está encendido Pero ¿Ves? Se sigue viendo la pantalla Y aquí no va directamente Al DJI mismo Ni nada De hecho Empieza a echar ya el anuncio Para que te conectes Y todo Porque no No está haciendo nada ¿Cuál es el truco? Para que funcione realmente Es esto Este es el problema Lo que hacemos es cambiarlo Y lo metemos hacia adentro Y ahora sí Cuando desenchufemos Y volvamos a enchufar Él se conecta ¿Ves? Ya podemos estar viendo Y ya podemos manejarlo Como queramos Lo podemos posicionar en un sitio Y nosotros grabar tranquilamente Lo que nos dé la gana Y así vamos viendo Todo en pantalla Y tendremos las opciones Del modo pro Pero bueno Ahora tenemos otra cosa más Que es poner el brazalete este Ahora hace mucho frío Estoy en la calle Y esto Pues normalmente Creo que no va a valer Pero bueno La cuestión es Nos lo ponemos en la mano Y se han desplazado Sin más Es un Sistema de De giro No hay ningún problema Bueno Un momento cibor Bueno aquí Yo tengo muchísimo cable Cable muy largo Seguramente en Aliexpress Hay cables así Más pequeñitos Y con esto nos vale de sobra Pero bueno Ahora para hacer la prueba Y todo el rollo Creo que nos va a venir bien Cámara Vamos a colocar Una mano Otra Nos queda bien Vale No sé si ponerme así Como veis Como veis Como veis Como veis Como veis Nos la vamos a conectar Esto ya lo hemos hablado con esto No sé qué Y lo conectamos Ahora mismo que la detecta Y está así A ver si lo podemos ver así Esta es la opción Sin el cable Ni nada de eso Claro Eso hay que amoldarlo De alguna forma Para que no se vea Pero hasta que salga el bluetooth Hasta que salga el bluetooth Aquí tenemos el tema Y es que podemos ver y manejar Todo desde el brazo Todo en nuestra mano Más fácil No tiene movimientos extraños Ni nada Si hace falta enfocar algo Directamente lo vamos a poder Enfocar desde aquí Tenemos así todas las opciones De modo pro No hay ningún problema Y podríamos manejarlo De un lado para otro Así que esta sería un poco La idea Tú puedes manejarlo tranquilamente Y tienes un chufado en el brazo Estamos viendo todo el rato Y te llegan los mensajes de Aliexpress Pero en principio ya está Esta sería la opción Estamos grabando Y bueno Esta sería la posición Que lo puedes llevar O como a ti te sea más cómodo Desde luego Es una pantalla mucho más grande Tienes todo el movimiento No te preocupas de nada Y tienes todas las opciones Del modo pro Así que Bueno Esto es un poco el experimento Y espero que os guste A ver que tal No sé Poned los comentarios Que os ha parecido La chorrada esta Y si ha sido práctico No ha sido práctico O ya lo veremos Venga chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver